Miércoles 15 de febrero, 5 de la tarde. Es la denominada hora cero para que el consenso que sostuvieron los jefes de bancada de los partidos Liberal, Nacional y Libre se pueda concretar y se elija una nueva Corte Suprema de Justicia en Honduras. En este tiempo se pueden generar muchas cosas, ya que se acordaron cantidad de magistrados por partido, pero los nombres podrían variar. Así lo sostiene el diputado nacionalista Francisco López. Bueno, los números están claros, ¿verdad? Hay que ver las personas mañana, ver quién presenta la moción nominativa y ahí vamos a saber de manera oficial cuáles son los candidatos, ¿verdad? Han sido muchos días de negociación desde que se presentó la primera nómina el pasado 25 de enero, en el inicio de la segunda legislatura. Libre aspiraba a ocho candidatos, se ha quedado con seis. Los nacionalistas se quedaron con cinco y los liberales con cuatro. Estos números son la base del acuerdo en el legislativo. Sin embargo, todo puede pasar. Es por ello que el diputado Ramón Barrios es claro sobre los escenarios que se pueden dar. De hecho, mañana vamos a tener cortas y pruebas de justicia, solo si y solo si el Partido Nacional cumple su palabra dada ayer. Si el Partido Nacional no cumple su palabra y no vota a favor de los nominados que ya tenemos consensuados y que ellos mismos firmaron el pacto el día de ayer, pues van a quedar evidenciados como un partido que no ha superado los 12 años de dictadura, que no ha superado la violación de la Constitución y que no ha superado a Juan Orlando Hernández como el mentiroso más grande que ha tenido el país. Las bancadas que llegaron a consenso tienen sus listados correspondientes. El partido de gobierno propone a Sonia Dubón, Roy Pineda, Mario Díaz, Francisco Avillela, Rubenia Galeano y Rebeca Obando. Mientras que los nacionalistas ponen como próximos magistrados a Gaudí Bustillo, Ani Ochoa, Isbela Bustillo, Walter Sabio y Luis Padilla. El Partido Liberal por su parte tiene a Odalis Nájera, Milton Jiménez, Guarnes Vallecillo y Daniel Cibran como próximos magistrados, a quienes les indica el congresista Marlon Lara. Deben ser nombrados por un juez. Debido a la ilegalidad de la presidencia del Congreso Nacional, pues para salvaguardar ese poder del Estado como es la Corte Suprema, nosotros pedimos que también sea un juez que juramente a la Corte Suprema. Esta propuesta no es constitucional, explicó hace algunas semanas el jurista Oliver Erazo, ya que un subalterno no puede prestar juramento a quien se convertiría en su jefe, afirmó. ¿De dónde se han sacado? Que un juez, en este caso, va a poder hacer eso al Poder Judicial. ¿Dónde ha visto usted que el empleado juramenta al patrón? ¿Dónde ha visto usted eso? En cuyo caso, si queremos buscarle la figura de un juez jurisdiccional, tendría que ser en la misma jerarquía. Quienes parece han quedado fuera de toda negociación son los diputados del Partido Salvador de Honduras, quienes denuncian no haber sido parte de la última reunión en donde se llegó al consenso. Acusan al presidente Luis Redondo, a quien ya no consideran de su misma bancada, de persecución política. Así lo expresa la doctora Suyapa Figueroa. No vamos a tolerar estas violaciones a la democracia, no vamos a tolerar estas violaciones a la libertad de expresión que se han querido hacer por parte de quienes dirigen el Congreso Nacional. El diputado suplente Mauricio Castellano salió en defensa del titular del Congreso, Luis Redondo, expresando el malestar por los comentarios de varios congresistas y la petición que han hecho para que se expulse a Redondo del Partido Salvador de Honduras. A la ponderación y al cese de esa campaña de odio contra nuestro compañero de bancada Luis Rolando Redondo Guifarro. Basta ya. Si nos ponemos en las posiciones antagónicas entre miembros de la bancada, es Honduras quien pierde. Todo esto forma parte del estadio político que se vive en el país. Mientras el reloj sigue contando las horas para llegar al momento de la verdad y saber si los padres de la patria pueden realmente legislar como el pueblo espera, y por lo cual fueron electos. Desde su yapa medios y notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz con imágenes de Ludin Durón, las informó Edi Romero.